...los ojos y pide un deseo. Aquí, Se Vale Soñar. Vale soñar y se vale volar, hasta el sueño poder alcanzar. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su programa Se Vale Soñar. No le ocurre a usted que está ahorita en su casita muchas veces que siente que sus problemas son muy muy grandes. Y cuando se lo contamos a otra persona, de pronto sentimos un gran descanso, un gran alivio, porque finalmente, bueno, pudimos decir eso que nos estaba haciendo sentir muy mal, o que creíamos que era un problema muy serio, muy grande, ¿verdad? Y que a veces, escuchando a los otros, nos damos cuenta de que no estamos tan mal, ¿verdad? Así nos pasa a veces, ¿verdad? Señora, ¿usted qué opina? Ay, no sé. ¿No sabe? No, no sabe, sí. ¿A usted no le gusta contar sus problemas? Según. Según. Es la persona que sea. Sí. ¿Y le gusta escuchar a los otros que le quieren contar? Sí. ¿Sí le gusta escuchar? Sí. Yo creo que es muy importante tener unos oídos siempre receptivos, ¿verdad? Bueno. ¿Tú? ¿Cuentas tus problemas? A veces. ¿A veces también? Sí. ¿No siempre? No. ¿Por qué? ¿Te los guardas? Sí. ¿Y no te pesan? Poco. Pero pesan. Pesan. Yo creo que siempre tenemos que intentar nosotros hablar de lo que nos pasa, de lo que nos acongoja, para realmente poder superar muchas cosas, entender lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque a veces, contárselo a otra persona nos ayuda también a entendernos mejor. Páselo, que sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Usted qué opina, señor? Que sí, es muy bueno hablar. ¿Sí? ¿Y a usted le gusta escuchar? A veces. ¿O le gusta más bien contar? Más bien le gusta contar. ¿Le gusta contar? Sí. Sí. Bueno, tenemos entonces a dos personas, a una que le gusta escuchar y a otra que le gusta contar. ¿Por qué no me acompañan las dos? Vamos a intentar escucharnos. A ver. ¿Qué pasa? Venga, por favor. ¿Por qué está bien? Venga, venga, venga. Anímela con un aplauso, claro que sí. Venga. A ver, ¿usted le gustaría contarnos algo? Soy enferma crónica de... ¿Renal? Es renal. Sí, no me funcionan mis riñones, entonces me ha costado mucho trabajo poder superar mi enfermedad porque es una enfermedad bastante dura, bastante difícil. Creo que como todas, ¿verdad? Pero es una enfermedad bastante cruel y muy dolorosa. ¿Y usted qué le podría decir? ¿Qué consejo le daría a la señora? ¿Qué le diría? ¿Qué le podría decir para que ayudarla a superar eso? Es difícil, ¿verdad? Una enfermedad. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué le diría a usted? Está muy emocionada. ¿Sí? ¿Por qué se emociona tanto? A ver, ¿quiere contarnos usted algo? Sí. O les cuento yo una historia. Yo les voy a contar una historia que no es fácil. De pronto, dos hermanas, muy pequeñitas, son, bueno, su mamá las deja, muy chiquitas. Su padre al poco tiempo fallece y desgraciadamente las dos hermanas son divididas. Y son entregadas a dos diferentes tíos, se entregan en diferentes casas y ellas no pueden volverse a ver, siendo muy chiquititas. Y bueno, es una historia muy dolorosa. Fue una niñez horrible, aparte de que separadas de una familia. El amor, más que nada, el amor hace mucha falta, porque es uno siempre, pues como que la oveja negra de la familia en donde uno llega o donde uno cae. Y por este medio yo quisiera decirle a todas las madres que no se separen de sus hijas, de sus hijos, que peleen por ellos, que luchen y que no los separen. Porque es muy doloroso, de verdad, es muy triste. Es, creo que la familia, como ahorita es el lema y lo están diciendo, la familia es lo primero. Y así es, de verdad. Así es. A usted igual le pasó lo mismo. Sí, tenemos, o sea, ella es Isabel, mi hermana. Treinta y dos años después, en efecto, ustedes dos son hermanas. Así es, Isabel y Silvia. Gracias. Un sueño de muchísimos años, treinta y dos, ¿verdad? Sí, muchas cosas que tuvieron que pasar ustedes separadas, no unidas, después de haberse quedado, además, huérfanas, ¿verdad? Sí. Ah, qué doloroso, qué triste, pero qué gusto me da verlas ahora sí. Gracias. Aunque sea después de tanto tiempo, yo creo que vale la pena, ¿verdad? Reunirse. La verdad, sí. Sí. Muchas gracias. Yo quisiera darle las gracias a todas estas personas que hacen posible este sueño, porque la verdad es un sueño, pero hecho realidad. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Isabel, muchas gracias. Nosotros vamos iniciando el recorrido esta noche por los sueños. Acompáñenos. Se vale soñar y se vale soñar, nos hemos convertido en expertos para cumplir sueños. A ver, ¿tú eres experto en algo? Sí. ¿Sí? Bueno. Qué modesto. No, experto, pero... ¿En qué, en qué? No sé, me gustan mucho los deportes. ¿Sí? ¿Cuál en especial? El fútbol, los juegos de chico. ¿Y admiras a alguien en particular? De los que ya no juegan a Carlos Reynoso. ¿Sí? De los que juegan a Maradona. ¿Y por qué? A ver, cuéntame. Lo que pasa es que yo soy americanista, bueno. Sí, por siempre. Ay, no es cierto. Entonces, pues él jugaba ahí... ¿Quién? Reynoso. Reynoso, claro. Entonces, yo digo, yo no... Yo estaba muy chico y todavía no lo... Ajá. No lo veía, pero ya de más grande me empezó a gustar ver partidos de la América. ¿Te acuerdas de aquel gol de media cancha que metió Carlos Reynoso? ¿Cómo no? ¿Eh? Al Atlético Español. Qué difícil eso, ¿no? Creo que es uno en un millón. Pues sí, son jugadas que no se dan muy seguido. Muy seguido. Sí, sí. ¿Y lo hizo? Sí, se lo metió un portero que se ha pedido a mercado. Ajá. Mira, es cierto que sí sabe. A ver, síguele, síguele. Y a ver, ¿dónde está ahora Carlos Reynoso? Es estrenador de León. Muy bien. Es estrenador de León. Muy bueno, por cierto. ¿Sí? Sí. Pues está con nosotros, esta noche, Carlos Reynoso. Sueña, que sueña, que todo lo deseado se hace cierto. Solo sueña, que sea cierto, que todo lo imposible se alcanzará. Me traje este balón que lo estuve usando para que te sirva algún día. Mauricio, ¿qué te parece? Bueno, estás muy feliz, ¿no? Sí. Por lo visto. Sí, qué bueno. Bueno, vente a sentar acá. Pobre, está muy nervioso. Carlos, bienvenido. Yo también. Tú también, no puede ser. Acompáñame. Sí, bueno. Vamos a sentarnos acá un momentito. Permiso. Ya llevamos dos millones en vencer. Darnos acá un momentito. Permiso. Bueno, es que, pues, ¿cómo no admirarte? Siendo... Permiso. ...pues el mejor jugador extranjero que hemos tenido aquí en México. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Ahora, entrenador del León. Del equipo León, sí. Hace un año, ¿verdad? Un año y un poco, sí. Un poquito más. Un poquito más, sí. Gracias a Dios, estoy muy feliz allá. Me da mucho gusto estar aquí, haber cumplido un sueño. Yo también tengo sueños. Yo también he tenido sueños, así que para mí es un placer. Sí. Y en Chile, a ver, ¿se quedó familia tuya allá? Sí, en Chile, mi madre nada más. Todos los demás estamos acá. Somos una familia que fuimos emigrando para acá de a poco por el fútbol. Yo me los fui trayendo. Somos tres hermanos que estamos acá. Hans, Elmo, Vistor Hugo, Charo. Y mi madre que está allá y mi padre vive con nosotros también. También, acá en México. En México, sí. Ya. Y yo sé que quieres a alguien también muchísimo, casi como tu madre también es ella. Sí, mi madre Dalila. La tía María también. Ah, la tía María Carreño, sí. ¿Verdad? Sí. Cuéntanos un poquito de esa tía María. Bueno. Y de tu mamá, de las dos. La señora María, cuando yo iniciaba en fútbol, como soy hijo de, gracias a Dios, de un albañil, y por medio del fútbol me hice una carrera, me fui preparando. Yo debuté a los 16 años en primera división y la señora María Carreño tenía un restaurante en Chile. Se llamaba el Múnich, como fuente de soa, sí. Y como no tenía para comer la señora María Carreño, me mató el hambre de Simón Chile. Entonces, poco a poco, después fuimos con padres. Yo tuve unos hijos y ella fue mi comadre. Es mi comadre, la quiero mucho. Bueno, y de Dalila, se llama tu mamá. Mi madre, Dalila Vardenero, pues es la mujer que más quiero en el mundo. Y no está conmigo, pero la amo mucho. Sí, la ves seguido. De repente, de vez en cuando. Sí, de repente la puedes ver. Bueno, creo que ahora se cambió de casa y no tienes el número telefónico o algo así. No, le estaba llamando varias veces. ¿A poco la tienen aquí? No, no, no. Mira, ella quiso enviarte un mensaje hoy con nosotros aquí en Sebalo Soñar. ¿Lo vemos? Ah, muchas gracias. Sí. Tengo muy marcada en su vida que él nunca dejó de ser deportista. Siempre de chico, desde los siete u ocho años ya jugaba con los grandes y siempre pensó él que iba a ser un jugador profesional. Como a los doce años más o menos lo conocí porque jugaba en la... Ese es Doña María. Entonces lo iba a ver jugar y me gustaba mucho porque era un negrito muy bueno para el fútbol. Entonces de ahí lo empecé a convidar yo a traerlo para acá, qué sé yo. Y siempre se mantuvo de muy niño aquí y venía a comer sus sanguchitos después de chenlamiento. El lomito palta. Carne de cerdo con palta que allá en México tiene otro nombre, por supuesto. Me gustaría desearle muchas felicidades y muchos cariños para él y su familia. Y quiero en este día que es especial para él en su carrera, le brinden este pequeño homenaje que es importante en la vida de mi hijo. Bueno, le deseo el mejor de los éxitos, más de lo que ha obtenido ya hasta este momento y realmente me siento orgulloso de ser primo de Reynos. Carlos, yo le envío a usted un gran abrazo, como siempre lo he estimado, como si fuera mi hijo y a la vez como compadre. Y creo que lo voy a tratar en este momento para adelante como compadre y lo voy a decir de que me siento muy orgullosa de que se le rinde este homenaje. Yo, Carlos, estoy bien, estoy muy contenta de haber participado en este encuentro y quiero que tú también estés muy contento y muy feliz de estar en México. ¡Saludos, Carlos! ¡Felicidades! 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 Muchas gracias. No la piernas, ¿no? A ver, aquí tiene una duda, Carlos. ¿Cuál es? No la tienen aquí. Pues, no es suficiente con ese mensaje tan hermoso. No, precioso, precioso, sí. Sí. Precioso. Yo soy muy llorón, ¿eh? Ah, de verdad. Yo soy muy llorón, sí. Pero al ver a mi madre sí me conmigo mucho. Es la gente que más amo en el mundo. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Pues, ella también está muy orgullosa, como lo acabamos de escuchar, de su hijo. Y, por supuesto, que está aquí doña Adalina. ¡Claro que sí! Suena, se sueña. ¡Muy un razono! ¡Muy un razono! ¡Muy un razono! Ya no me hubiera encontrado. ¡Muy un razono! ¡Qué gusto! ¡Muy un razono! ¡Muy un razono! ¿Verdad? Dalila ¿Y tu nieta sabe? No, no sabe nada Nadie sabe Nadie sabe nada Carla Esa es sorpresa para toda la familia Muchas gracias ¿Son tus hijas? Mi hija Carla Sí, de mi segundo noche Sí La estuve llamando Yo la llamo semanalmente Aquí está Muchas gracias ¿Tú no sabías? Nadie lo sabía Muchas gracias Gracias por venir a México Eres muy linda Muchas gracias Hola Carla ¿Cómo estás? Bueno, nosotros seguimos Con más sueños A quien se vale soñar No se vaya Volvemos Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 Se vale soñar Y se vale volar A tu sueño poder Gracias ¿Cómo ha visto el programa? ¿Qué le ha parecido? Muy bien Sí Hablamos De las separaciones ¿Verdad? Sí Sí Y usted Me empezó a platicar También de la separación De su madre ¿Verdad? Sí Sí Usted es salvadoreño ¿Cuál es su nombre? Jorge Alberto Aguillón Jorge Alberto Y me quiere contar un poquito más Del Salvador De su familia De la gente que dejó usted allá ¿Sí? Sí Bueno Vamos a platicar entonces Jorge Alberto De este lado Véngase para acá Junto a mí Bueno El Salvador País pequeño Pero Muy grande ¿Verdad? También al mismo tiempo La calle gigante Con cuatro millones de habitantes Sí Que Mi madre Hace 16 años Me sacó Por problemas Que tuvo mi país Sí Por la guerra ¿Verdad? Por la guerra Entonces a mí Me Me llevaban Y pues Ella platicó Y Hubo manera Como ella Me dejaran Para que ya no me molestaran Sí Entonces ella cuando vio eso Me dijo Te vas a México Para que Entonces es una persona Que salga por ti sola Que Yo todavía dependía de ella En ese tiempo Entonces Pues gracias a Dios Y a ella Y Llegué a México Y Estoy muy feliz Porque la gente mexicana Me dio un apoyo Un apoyo Un apoyo que Es muy bueno Porque cuando uno está solo En una tierra Que no es Y uno Vive En unas consecuencias Que no No se las deseo a nadie Muy difícil Muy difícil Usted andaba Deambulando por ahí Durmiendo en la central Camionera Etcétera Pues como Como sale uno Fuera De su parte Pues tiene que Páilerse por un día Buscar trabajo Y pues en ese tiempo Yo no podía trabajar Porque no tenía Ni un Con qué Identificarme Ni nada de eso No me daban trabajo Entonces Pues tuve que buscar La manera de trabajo De Lo que hubiera De lo que hubiera De lo que hubiera Pues uno no es No es estudiado No es nada Uno pues como va a venir Una a trabajar Ya Con ¿Qué es lo que hace ahora Usted Jorge Alberto? Hoy me dedico Este A hacer este A soldar A hacer Piezas de fierro forjado Muebles Y todo eso ¿Y eso de soldadura Lo aprendió usted En El Salvador? No No Aquí Aquí Por mi madre Pues que yo dije Ella dijo Te vas a México Para que te valga Por eso le eché Muchas ganas Para darle una satisfacción A mi madre Sí Y bueno ¿Qué pasa con su madre? ¿No la ve? No, no la veo No más Hemos hablado por teléfono Pero yo tiene Sería medio Medio de este año Que yo hablé por teléfono Con ella No No la he podido ver Ni nada de eso No más hablando por teléfono Sí De su hermana Mari Carmen No Con ella Con ella es la que Prácticamente me comunico Porque ella es la que Tiene el teléfono En su casa ¿Verdad? Entonces De allí Yo me comunico con ella Y después Mi madre no vive ahí Mi madre no vive ahí Con mi hermana Entonces yo me comunico Con ella Y ya después Mi hermana va con Con mi mamá Y ya podemos Platicar por teléfono Además hay algo que A usted lo une Muy especialmente A su madre Usted Nació con un problema No podía caminar Y ella hizo un gran esfuerzo De llevarlo Todos los días Durante mucho tiempo A la playa ¿Verdad? Sí A la playa O sea Ella era Yo no sé Por qué motivo Pero Nací como Tiego Entumido De los pies No podía caminar Yo De los siete años No podía yo caminar Entonces Este Me sacaba Me llevaba a la playa Y pues Tenía que caminar Porque la arena caliente Pues afuera Tiene que levantarse Hacer ánimo De levantarse Entonces Gracias a Dios Y gracias A ella Pues ahorita Ya puedo caminar Viene Mari Carmen Su hermana Desde El Salvador Y después de Dieciséis años De no verla Suena Después De todo lo deseado Se hace miedo Suena Despiertos Que todo lo imposible De alcanzarlo Y si quieres volar Solo hazlo Que al hacer tus sueños No habrán de faltar La esperanza No es más que una flor Que soñando y soñando Te llena su olor Sueña Que sueña Aquí está también Su madre Una estrella Pronto Acrapará Solo sueña Sueña Que aquel cometa Tan lejano Pronto abordará Solo tú Ni siquiera Un instante Si al mar Quieres ir Hasta el mar Llegarás Si persigues Un sueño Constante No existe Infinito Ni nunca Creo que su tamaño No hay Gracias a ellas Gracias a ti Gracias Con alidios Que Dios lo bendiga Que si no hubieran sido Por ustedes No lo hubiéramos A ver Quizás Gracias a sus sueños Gracias Al sueño Al gran sueño Que usted tenía Durante tantos años Jorge Alberto Nosotros despedimos Por el día de hoy El programa Los espero En el próximo Se vale suena Gracias a los que Se vale soñar Y se vale soñar Y se vale volar A su sueño A su sueño Poder avanzar Pero hay Cada imposible En el próximo Si a sus sueños No vuelvan lugar Se vale soñar Cierra los ojos Y pide un deseo Se vale soñar Y se vale volar Hasta su sueño Poder avanzar Y se vale soñar 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 Aquí se vale soñar ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a todos Bienvenidos a este programa De fantasía Yo creo que es un ingrediente Muy importante Para los sueños La fantasía ¿Le parece a usted señora? Que debemos Fantasear un poquito Siempre nos ayuda Siempre nos ayuda A inventarnos Personajes Inexistentes Fantásticos Pues que nos hacemos Amigos de ellos A lo largo de la niñez De la adolescencia ¿Sabes? Cuando somos adultos ¿Verdad? Están con nosotros De Bucaneros María Coya Con nosotros Y también Rafael Hola María ¿Cómo estás? Muy bien ¿Verdad? Rafael Hola Verónica Bien, gracias Qué mala cara tienes tú Pero nada más es la facha Verónica En verdad tengo un corazón muy grande Lo conocen ustedes ¿Verdad? Es mala cara Gracias Verónica Y sus corsarios también Están todos aquí con nosotros Acompañándonos Nos van a ayudar a realizar sueños hoy Por supuesto Todos los sueños van a ser realidad El día de hoy Qué bueno Pues bueno Yo conozco a una persona por ahí Que tiene alguna anécdota Porque también cuando uno anda en un barco De pronto Naufraga ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Puede naufragar uno No solamente en la fantasía y en los sueños Sino de adeberas ¿Verdad? Sí ¿Qué le pasó a usted? Andábamos en las En el mar Caribe Y tuvimos un accidente muy fuerte Este Encallamos Y Fue una Una tragedia grande Llevaba yo un Un propósito Desgraciadamente no lo llevé a cabo Por el accidente ¿Qué propósito Se hizo usted? Este Pues tuve una familia Por falta de experiencia Me separé de ellos Luego Cuando quise volver con ellos No me fue posible A través de eso Pasó el tiempo Mi mamá fue a visitarlos Hace poco tiempo Me enteré que A través de ella Que Que No estaba en muy buenas condiciones Y mi intención Firme Cuando me fui a trabajar Era de ayudarlos Pero desgraciadamente No se pudo Por ese naufragio Y yo veo aquí ¿Es hija tuya? Esta pequeñita ¿Quieres participar en un concurso? Sí Bueno Pues adelante Ven Vamos a ver Te voy a explicar Esto es muy sencillo Pequeña Yo encontré esta perla En el fondo del mar Bueno de hecho Me la regaló el capitán Sangre Y le voy a poner debajo De uno de estos cestos Y tú me vas a tener que decir ¿Dónde está? Y te vas a llevar Un magnífico tesoro Si llegas a ganar ¿Ok? Esto es muy sencillo ¿Dónde queda la perla? Ok Andy No me puedes fallar No le soples María A ver Levántalo Andy ¡Gana! ¡Gana Andy! Muchas felicidades Andy Y por ahí veo Que te van a traer Un tesoro Que te trajimos Especialmente De nuestra isla ¡Gravio! ¡Bravo! Vienes caminando Te vas en bicicleta Andy Y tu camiseta Vamos a escoger A otros dos niños ¿Me ayuda? Para que también concursen A ver Tú di ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ves por ahí? Si quieres que vengan Aquí a los concursos Mira ahí hay unos niños ¡Bravo! Vamos a enseñar Que esta es la isla Por un ratito Y va a haber muchas Muchas ranitas Y ustedes Con sus patas de rana Van a tener que Aventarlas hacia arriba Y cacharlas Con una canasta Que van a tener en su cabeza Decimos A la una A las dos Y al abordaje A ver Vamos a ver Quien tiene Mejor suerte Muy bien Buen tino Buen tino Buen tino Pequeño Métala 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 Tres Dos Se acabó Y se termina el tiempo Y venga para acá Vamos a ver Hay una rana Muy bien Esa es una rana Del lado de los Corcayos Y una Dos Y tres Ranas Del lado de mi pirata Y por lo tanto Y por lo tanto Mi pirata Se lleva un tesoro ¿Y dónde está ese tesoro Que venga para acá? Démosle un fuerte aplauso Otro premio Para los dos Un premio Los dos Vecían muy bien ¿Tú quieres un poquito Más grande? ¿Esta que es más grande? ¿Y por ti, pequeño pirata? Aquí nadie pierde Aquí nadie pierde Todos ganan ¿Verdad? Oye, María Si no me equivoco Hay Otro premio tenemos Hay otro premio Sí Me parece que es para Andy A ver, Andy Pero yo quiero que ella Me ayude a darte uno ¿A mí? Sí Oye Mira Andy María Ha vivido mucho tiempo Ella de hecho Bueno Eres argentina Sí Pero pronto ya Serás mexicana ¿Verdad? Sí, yo sé que has dejado A muchos de tus familiares allá Entonces queremos darte Un boleto Argentina Y que vayas a visitar A toda tu familia Que está por allá Adiós, abuelitos ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué sueño! ¡Bravo! ¡Qué sueño! Que todo lo deseado Se hace cierto Solo sueño Se hace cierto Se hace cierto No sé que has querido ver A tus abuelitos Ellos ya no pueden viajar ahorita Ya están grandes Sí, están muy buenas ¿De verdad? ¡Ay! ¡Ay! Vamos a seguir entonces aquí María Muchas gracias Y creo que le toca a Andy Ahora, ¿no? Andy le va a tocar Y Andy yo quiero preguntarle Algunas cosas Antes que nos platique Un poquito más Yo sé que Tú tienes algunas fotos De tus hermanitos Que viven en otro lado ¿Dónde viven ellos? Mérida Ellos viven en Mérida ¿Verdad? Y tu papá Te ha mandado algunas Bueno, te ha dado algunas fotos De tu hermana Jenny De Randy Y de Alejandro ¿Verdad que sí? Sí Y tú platicas mucho De tus hermanitos Y quieres conocerlos ¿No los conoces? ¿Verdad? No ¿No? Nosotros tenemos un regalito Para Andy también ¿Verdad? María En el barco bucanero Nos encontramos Un cofre Que trae un tesoro Muy grande para ti Muy, muy grande Y creo que los corsarios Ya lo están trayendo Andy Ay, ahí viene Ahí viene un cofre Hay que navegar Recorrer varios kilómetros de mar Para poder llegar aquí ¿Quieres abrirlo, Andy? A ver, Andy Quiero abrir, Andy Vamos, pequeñas Allí están tus tres hermanitos Sueñas Que sueñas Ustedes dos han hablado por teléfono ¿Verdad? Señor, tus hijos Aquí están Sueños no habrán de faltar La esperanza no es más que una flor Que soñando y soñando Te llenas de olor Sueña Te sueña Que el brillo de una estrella Pronto atrapará Solo sueña Yo quiero que nos cuente Andy Cómo se siente ¿Nos cuentas? Amor Cómo te sientes Inmucionada Con tela, ¿verdad? Tenías mucha ilusión De conocer a tus hermanitos No se había podido Nosotros vamos a hacer una breve pausa Y tenemos muchos más sueños hoy Aquí en Se Vale Soñar Volvemos Se vale soñar Y se vale volar A tus sueños poder alcanzar Pero hay nada imposible Ni nada ingresible Que tus sueños no puedas lograr Se vale soñar Y se vale volar A tus sueños poder alcanzar Bueno Seguimos aquí En Se Vale Soñar Con Algún otro objeto Regalo Que nos dejaron aquí Los bucaneros A ver Yo no sé Si a alguien aquí Le gustan Los girasoles A mí me parece Que es una de las flores Más bellas Yo creo que Si estas flores Hubieran existido En la época De los piratas A lo mejor La hubieran usado Como brújula Porque van Con el sol ¿Alguien sabe De girasoles O le gustan Por aquí Los girasoles ¿Tú por qué ves A ella? ¿Te gustan? ¿Sabes algo de girasoles? A ver Ven A ver ¿Si te gustan? Ah bueno Fíjense que si es cierto Que le gustan Acérquense Por favor Miniatura ¿Por qué te gustan tanto? No sé Algo tiene Me gusta mucho Oye a ver Cuéntame un poquito De ti ¿Estás estudiando? Si estoy estudiando Finanzas Muy bien Trabajo Erika Erika Finanzas Muy bien ¿Y escribes? ¿Te gusta escribir? Sí ¿Y a quién escribes tú? A mi amiga Maribel ¿Tienes una amiga lejos O dónde estás? En California ¿Y qué me dices? A ver Todo lo que hago Yo creo que Desde que me levanto Hasta que me duermo Las veces que voy al baño Todo le cuento Todo le cuento Todo, sí ¿Sí? ¿La giras mucho? Sí ¿Y hace cuánto Que se fue lejos O por qué se fue? ¿Qué pasó? Cuéntame Porque su papá Se fue para allá Y le iba muy bien Y regresó por su familia Hace siete, ocho años Siete, ocho años Uy Oye y para ti Bueno Ella es muy importante Es como de tu familia La gente es como una hermana Sí Creo que por ahí había una fiesta De quince años Y tú querías De regalo Irte a verla Y no Ah, sí Pero no se pudo No se pudo No Ni modo Bueno, a ver Vamos a ver A ver, Erika ¿Hay algo para ti? Ay ¿Ni un girasol? No Ay Bueno, pues ni modo A ver, vamos a cerrar aquí Yo echo ese girasol ahí Que se quede Guardadito Pues bueno Ni modo Podemos bajar la tapa No tenemos ningún regalo para ti Erika Si no Claro que sí A tu amiga Maribel Después de diez años de no verla Sueña Que sueña Que todo lo deseado Se hace cierto Solo sueña Y está cierto Que todo lo imposible Es que alcanzarlo Y si quieres volar Uy Gracias ¿Eh? ¿Qué te parece Maribel? Bienvenida Gracias ¿Ya ni hablas español o qué? No, sí No se me olvida, no No se te olvida Amigas entrañables Desde hace muchos años Y hoy después de diez años ¿Sabía yo? Nueve años Nueve años No se ponen de acuerdo Nueve años Se ven Después de tanto tiempo Bueno, muchas felicidades Felicidades Nosotros vamos a hacer Una brevísima pausa Y vamos a regresar aquí Para el final No se vayan Como los barcos nos traen muchos recuerdos, ¿no? De pronto, nos echan a volar la imaginación también Y sobre todo la de Gregorio Torres ¿Cómo está? Bien, gracias Bienvenido Por ahí tenemos una de sus obras, ¿no? Venga para acá Yo quiero que recordemos que volvamos a vivir ese sueño que usted tenía ¿Sí? Vamos a conocer el sueño de don Gregorio, quien además Él fabrica barcos a escala Es uno de los que tenemos aquí ¿Cuántos ha hecho, eh? Pues como unos 160 barcos 160, ¿y qué les hace? Pues en algunas ocasiones los vendo a las personas que son coleccionistas y que les gusta Ah, bueno, vamos a conocer el sueño de Gregorio Pero, ¿qué tal? Te voy a presentar al capitán de un barco Porque le vamos a cumplir hoy su sueño Pero no a escala El primer barco me dilaté un año Porque el Titanic es muy laborioso Hay que estar documentándose a cada rato para poder sacar todos los detalles a flote No se puede hacer un barco así, maquinativamente Por lo mismo de que necesita uno detalles, necesita uno medidas Necesita uno el modelo específico para poder desarrollarlo Es incalculable el valor Generalmente... Señor Gregorio Dígame usted Es carpintero usted ¿Para servirle? Oiga, necesito una urgencia Este, tengo un barco en un puerto Que tiene el casco abrillado Me echa la mano Bueno, pero... ¿Tú quién eres? Pues yo soy el del barco Yo no te voy a entrar Soy el del barco Me echa la mano ¿Hasta dónde está el barco? En un puerto No sé en un puerto No sé en cuál puerto En cuál puerto Pero yo sé que usted ha tenido la ilusión desde chiquito Desde chico he tenido la ilusión de ver el mar y navegar Es una sorpresa tener aquí enfrente de mí un mar muy extenso Y yo no conocía yo por falta de económico Pero ahora con ustedes me doy cuenta que es una cosa muy hermosa Muy hermosa Nuestra patria tiene unos litorales y unas cosas muy hermosas en Alcamar y en las cosas Y me siento muy contento Estamos en Puerto Progreso para abordar el remolcador número 2 Para visitar algunos barcos que están en Alcamar Hola capitán Soy el capitán del remolcador número 2 Te invito a pasar cordialmente al remolcador Con gusto está usted en su remolcador Muy bien Este es el barco que está saliendo ahorita del muelle fiscal En Nueva Orleans para Nueva Orleans Aquel otro es el Anáhuac Que es el que trae el combustible que le alijan estos chalanes Que le transportan hacia la costa Ok don Gregorio pues ahorita vamos a regresar Vamos al buque tanque nevado Un buque que está alijando el petrolero que tenemos aquí enfrente Está amarrado aquí en las instalaciones de Pemex Muy bien Está alijando su petróleo y pues vamos a dar una visita Muy bien capitán Buenas tardes señor presidente Buenas tardes bienvenidos al tanque nevado ¿Qué es lo que controla tienes desde esta cabina de manos? Aquí controlamos todo lo concerniente a la navegación Todos los controles para llevar un control coordinado con el departamento de máquinas Comunicación interior para todos los camarotes Eso es básicamente lo que tenemos aquí en esta consola Yo aquí tengo dos meses, trabajo cinco No, aquí estamos yendo a cargar a Cuatacuálcos, Veracruz Y regresamos Allá cargamos en la terminal de Pajarito Y descargamos aquí para la penicula Disfruté bastante todo el tiempo que anduve con ustedes Lo guardaré en mi corazón como un recuerdo enorme De un marinero que jamás zarpó pero estuvo en el mar Así se vale soñar Bravo, qué bonito Ya está yo creo que más inspirado para seguir construyendo barcos Sí, claro que sí Me siento orgulloso de este programa Que llevan a cabo muchos sueños Pues ese es nuestro trabajo, don Gregorio Y nosotros vamos a seguir aquí embarcados en los sueños, ¿le parece? Claro que sí Regresamos en un momentito No se vayan, acompáñenos aquí en Sevales Se vale soñar y se vale volar Cuando sueños volvemos a pasar Que no hay nada imposible Ni nada indecible Deja que tus sueños no hay Bueno, para seguir aquí se vale soñar Yo creo que hay que sacar este contenedor Que nos dejaron aquí los bucaneros ¿Me ayudan, por favor, a sacarlo? Algunas cosas traen siempre estos bucaneros Nos hacen... Ay, fantasear A ver, oigo un ruidito por ahí Que se me hace que... Si nos dejaron otra cosita A ver, ¿qué hay aquí? Esto, a ver Una botella con sueños, supongo ¿Verdad? A ver, vamos a ver qué dice Esta botellita Siempre los marineros tiraban Estas botellas al mar con sus sueños Voy a leer este sueño Que dice Te extraño tanto Siéntome solo Y anegado en este llanto Por esta tristeza Por esta lejanía Solo por tu presencia Podré calmar esta angustia Que por quitarme el lucho ¿Alguien aquí reconoce este sueño? ¿Es de usted? A ver Venga, por favor Abiel Dice aquí ¿Cómo está? A ver Quiero saber de la existencia De este sueño de usted ¿De qué se trata? Bueno, ese Creo que se lo dirigí a mi hermana Sí, se lo mandó Mire, y nos los trajeron los bucaneros Sí, creo que sí Era sorpresa Porque Bueno Se lo dio a otra persona Y llegó a mis manos Aquí Sí, exacto ¿Sí? Me ha causado mucha Sorpresa, de ver Sí Oiga, y a ver ¿Por qué le hice estas palabras tan bonitas? Bueno, es que siempre Será por la soledad Triste Porque Tengo muchos años que le veo a mi hermana A mi papá A mi familia A su familia ¿De dónde? ¿Usted? De Panamá Ah, panameño Yo creí que era como de Veracruz Ah, pues más o menos Sí De Panamá ¿Y hace cuánto llegó a México? Tengo muchos años Creo que 25 25 ¿25 años ya de estar aquí? Vine a estudiar Y me cae ¿Sí? Que vino a estudiar aquí Eh, Sotecnia Sotecnia ¿Lo mandaron sus papás aquí a México? Sí, me mandaron para acá ¿Sí? Y me vine muy ilusionado Pero sucedieron cosas tremendas Falleció mi mamá Y... Ay, qué triste Y no terminé de ir No lo pudo hacer No lo pudo hacer No lo pudo hacer Y... Y... Y tampoco pudo ir en ese momento No pude ir Es que no pude ir porque Los papeles no lo tenía arreglados Ajá Y eso me tomó Y eso me tomó como una semana Sí Y ya cuando quise ir Pues ya Ay, qué triste Habían sepultado a mi mamá Y no fui No sé A ver, vamos entonces a recordar algo de estos años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y usted también aquí en México, como a veces sucede, encuentra el amor, ¿verdad? Aquí me encontré, aquí sí, y tengo mis hijos, tres hijos grandes, ha hecho toda su vida, lejos también de su otra familia, ¿verdad? Sí, siempre desde muy chico, o sea, hice la primaria y de ahí me fui a la secundaria a otro pueblo, hice la preparatoria también, lejos ya de mi familia, y después me fui a trabajar. Ya se vino a estudiar para acá, ¿y por qué no terminó la carrera? ¿Qué pasó? Bueno, al fallecer mi mamá ya estuve de problemas económicos, o sea, ya no tenía la ayuda, y aparte de eso, pues ya con el dolor de la muerte de mi mamá... ¿Se le acabaron las ilusiones también? Sí, en ese momento sí, o sea, sí, quedé frustrado, como frustrado, como un sueño que no acabé, y me sentí como fracasado en ese tiempo, y eso me alejó, me motivó a estar lejos de mi familia. Ah, también, sí. Sí, y su padre cuando usted no pudo ir, algo le reclamó, ¿verdad? Sí. Cuando no pudo ir al sepelio de su mamá. Sí, sí, ya lo reclamó, sí. Pues, pero ya está olvidado todo. Ya se olvidó, sí, pues sí, cierto, porque Moisés está aquí con nosotros, y también Irma, su hermana, después de 24 años. Sí. 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 No, 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 no. Sueña, sueña, sueña. Vamos a regresar con más sueños aquí. Vamos a regresar con más sueños aquí. Bueno, fíjense ustedes que antes de la existencia del canal de Panamá, hubo el gran proyecto de construir un canal interoceánico, aprovechando los grandes lagos de otro país centroamericano. Bueno, a ver, ¿alguien sabe cómo se llama ese otro país? ¿Alguien sabe por aquí? Sí. ¿Sí, señora? ¿Le dirá algo Nicaragua? Sí. ¿Sí? Sí. Pero ha pasado por guerras, ha pasado por muchas situaciones muy tristes, muy dolorosas para muchas familias. Sí, es bien triste. Sí, es bien triste y no se lo ha besado a nadie. ¿Vivió de cerca la guerra? Sí. Y este, pues yo dejé a mi mamá muy, muy enferma. Y este, con la muerte de mis hermanos, pues ha estado malita. ¿Y cómo ha logrado ya sobrellevar todo eso ahora? Pues me casé y tengo a mis dos hijos y tengo un esposo que, la verdad, me ha ayudado bastante. Aquí estás, esposo. Sí. Bienvenido. Sí, también tengo una hermana aquí que nos apoyamos las dos. Entre las dos se hacen fuertes, ¿verdad? Sí, de hecho se quiere uno más. Sí. Sí. Aprende uno. Y valora la vida más, sí. Claro, a unirse más a los suyos, ¿verdad? Sí. Entonces supongo que también la lejanía de sus otros hermanos, de su papá y su mamá, ¿viven los dos? Nada más mi mamá y mi papá falleció en el 91. De hecho, ni supe, supe a los dos años después. Ay, caray. Sí. ¿Y qué pasa con ese contacto, con esa comunicación de usted? Lo que pasa es que anduve cambiando de trabajos, entonces perdí la comunicación con todos mis familiares. Sabemos también que le gustan los vinos, ¿sí o no? Sí. Sí, más que nada coleccionarlas. ¿Coleccionar las etiquetas? Ah, pues nosotros tenemos para usted unos vinos. Sí. ¿Eh? Que aquí está. Para usted unos vinitos. Sí. Para que los disfrute con su familia. Y tenemos para su colección de etiquetas también, una botella muy especial. De una reserva. Bueno. A ver, ¿te gustará esta etiqueta que dice? ¿Vinos qué? ¿Qué dice? Georgina. Georgina de Los Ángeles. Así se llama su mamá. ¿Y por qué cree que vino esa botella con esa etiqueta? ¿Quién la trajo? ¿Quién le gustaría que la hubiera traído? Mi mamá. ¿Sí? Aquí está. Claro que sí. Su mamá. Desde Nicaragua. Sueña. ¿Qué sueñas? Que todo lo deseado se hace cierto. Solo sueña. Y tan cierto. Que todo lo imposible es de alcanzarlo. Y si quieres volar solado, que a las de tus sueños no habrá de faltar. La esperanza no es más que una flor, que soñando y soñando te llena su olor. Sueña. ¿Qué sueñas? Que el brillo de tu estrella pronto atraparás. Solo sueña. Sueña. Que el acento de esta tan lejante un poco no estará. Tú de este cielo un instante sea más que el cielo, hasta el mar llegarás. Si persigues un sueño constante, no existe infinito ni nunca jamás. ¡Qué grande, mi amor! Brenda, también viene a Leida, otra de sus hermanas. Aquí está con nosotros. Gracias. 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 Dios me ha hecho posible. Bueno, qué lindo que se vuelvan a ver. Bienvenida. Vénganse tantito para acá, por favor. Michelle, tu abuelita, que no la conocías, ¿verdad? Tampoco tu hermanito, pero está dormido. Francisco, gracias por ayudarnos. Nuestro amigo secreto, tu esposo. Bienvenida a México. ¿Cómo estás, Georgina? Pues aquí estoy feliz de encontrarme con Missy. Nunca pensé tener esta dicha de volver a reunirme con Missy. Aquí están. Los espero en el próximo programa. No faltes. No faltes. No faltas. No faltas. No faltes. No faltes. No faltas. Es una etapa. Si tú no faltas. alcanzar, que no hay nada imposible y nada infestible, que tus sueños no puedan lograr. Se vale soñar y se vale volar, a tu sueño poder alcanzar. Que no hay nada imposible y nada infestible, que tus sueños no puedan lograr. Se vale soñar y se vale volar, a tu sueño poder alcanzar. Que no hay nada imposible y nada infestible, que tus sueños no puedan lograr. Se vale soñar.